Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen1994, hola chicos, ¿qué tal chavales? ¿cómo estamos? Hoy os traigo otra nueva noticia que recientemente se ha filtrado y es que parece ser que con motivo de la salida de la secuela de Detective Pikachu para Nintendo Switch el próximo 6 de octubre de 2023, vamos que está a la vuelta de la esquina Pokémon Café Remix ha filtrado un nuevo próximo evento, un próximo evento y es que Detective Pikachu, aquí estamos viendo con su gorrita, con su gorrilla parece ser que esto se ha cogido de una revista o algo eso parece en la revista Famib, una revista japonesa de videojuegos está diciendo que desde el 6 de octubre hasta el 27 de octubre de 2023 Pikachu, Detective o Detective Pikachu, hará su debut o aparecerá en Pokémon Café Remix ¿de acuerdo? Me parece muy bien, una forma bastante prometedora para promocionar los primeros días de salida del juego de la secuela de Detective Pikachu, o sea, Detective Pikachu el regreso para Nintendo Switch y la verdad es que me parece muy bien, la verdad me parece muy, muy bien estará disponible este evento tanto para Android, iOS y Nintendo Switch ¿de acuerdo? desde las 3 de la tarde del 6 de octubre hasta las 2 y 59 del 27 de octubre vamos, las 3 de la tarde igualmente pero bueno así que ya saben nuevo evento Detective Pikachu aparecerá en Pokémon Café Remix ¿de acuerdo? durante el mes de octubre así que nada chicos espero muchísimo que os haya gustado un saludo grande fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós chavales hasta la próxima nos vemos chao chau chau Gracias.